Continuamos en hoy por hoy en Ser Madrid Norte. En esta mañana de martes, ya saben que desde este pasado domingo seguimos analizando todo lo que ha dado de sí, esa intensa jornada electoral, esas votaciones que dejaban. Dos situaciones en Alcomendas y San Sebastián de los Reyes que son históricas, porque en ambos municipios, por primera vez, van a tener alcaldesas, es decir, dos mujeres van a estar al frente del consistorio de estos municipios. Yo creo que esto es algo más allá de partidos, de siglas, que hay que celebrar. Yo creo que mujeres estén en municipios tan importantes como Alcomendas y San Sebastián de los Reyes, ejerciendo de alcaldesas, como digo, creo que es bastante importante. Así que están con nosotros en esta mañana precisamente para, primero de todo, felicitarlas. Tanto Rocío García de Alcomendas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Como Lucía Fernández de San Sebastián de los Reyes, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, felicidades a ambas por esos muy buenos resultados, como digo, a nivel del Partido Popular muy buenos, pero a nivel personal también excelentes, porque, como digo, las dos van a ser alcaldesas de sus municipios. Así que me imagino que las dos felices y contentas, ¿no? Pues la verdad que sí, Nacho, estamos muy, muy contentas. En este caso, Rocío y yo nos conocemos desde que somos muy, muy pequeñas. Hemos compartido muchas cosas juntas y para dos municipios a los que nos une una calle, como en nuestro caso, es tan importante tener una compañera en el consistorio de la ciudad vecina, que además es amiga, que además sé cómo es, sé lo responsable que es, sé lo buena gestora que va a ser y que va a gobernar siempre con la mente puesta en el interés general y en todos los vecinos de Alcomendas. Para mí es una gran satisfacción saber que tengo la tranquilidad de que con el municipio vecino vamos a poder trabajar codo con codo en mejorar muchas de las cosas que nos unen y por eso estoy orgullosísima de Rocío y encantada de tenerla aquí. Bueno, la verdad que para mí también es un placer. Como bien decía Lucía, fuimos compañeras del mismo colegio unos años e incluso, si no recuerdo mal, jugamos hasta el básquet juntas. Yo soy malísima, sí. Bueno, pero creo que decidimos unos dos años jugando. Entonces, y la conozco a través del partido y también somos muy buenas amigas y lo más importante es que vamos a gestionar muy bien juntas. Yo, a mí me hacía mucha ilusión cuando yo hacía campaña estos días en Alcomendas, claro, es que no se para una calle, ¿no? Antes mucho me decía, yo te apoyo pero voto en San Si. Bueno, pues vota a Lucía que seguro que es éxito seguro y la verdad que tener una persona, una amiga del municipio al lado que sabes que te va a apoyar, que sabes que te va a ayudar, la verdad que es doble satisfacción que hayamos ganado en nuestro Alcomendas y en San Sebastián de los Reyes porque las dos queremos lo mejor para nuestros vecinos. Y precisamente, yo comentaba esto, no sé cómo se sienten siendo las primeras mujeres que van a ser alcaldesas de sus municipios, en este caso Rocío de Alcomendas. ¿Cómo se siente con esto que es histórico? Pues mira, la verdad que el Partido Popular ha hecho historia en Alcomendas. Yo voy a ser la primera mujer alcaldesa de Alcomendas y para mí es un orgullo, una satisfacción pero también una gran responsabilidad. No quiero fallar a mis vecinos y yo no quiero ser la alcaldesa de los que me han votado sino que quiero ser alcaldesa de todos los alcobendenses, de los que no me han votado todavía más para recuperar su confianza dentro de los próximos cuatro años. Y la verdad que asumo este cargo con muchísima humildad y con muchísima responsabilidad y me voy a dejar la piel por mis vecinos de Alcomendas porque así se lo merecen. Y Lucía, en San Sebastián de los Reyes, igual, por primera vez en su historia, una alcaldesa. Pues a ver, el otro día en un acto que teníamos de forma conjunta, Sanse y Alcomendas, en el que estaban el presidente Aznar y la presidenta Ayuso, yo ponía en valor que ese día con esos pedazos de presidentes que estábamos allí con lo que imponía, se comenzaba a reescribir la historia de Alcomendas y la historia de San Sebastián de los Reyes. La verdad es que los vecinos han demostrado que, pese al talante casposo de los actuales gobernantes en funciones de las dos ciudades, quieren cambio, quieren cambio, piensan en un momento de siglo XXI, en un momento de cambiar las cosas y nos apoyan por ser mujeres, pero han hecho como hace nuestro partido, o sea, buscar más allá de que seamos hombres o mujeres, buscar más allá de que seamos jóvenes, porque no llegamos de las dos a los 40 años, que seamos madres, rocío de una niña que va a hacer un año dentro de nada, yo de un niño que va a hacer tres dentro de nada también, pero los vecinos buscan un programa de gobierno, un programa electoral, unas personas solventes, un equipo de concejales dispuestos a cambiar, San Sebastián de los Reyes y Alcomendas, piensan en futuro, piensan en meritocracia y por eso nos han elegido. Si hablamos de primeras medidas que ya tendrán en mente, por supuesto, ¿cuáles serían, en el caso de Alcomendas, cuáles serían las primeras medidas que considera urgentes, importantes que van a tomar en el momento en el que ya estén en la alcaldía? Pues mira, la primera medida que voy a tomar cuando llegue al Ayuntamiento de Alcomendas será hacer una auditoría interna para saber la situación real del Ayuntamiento. Cuando Ignacio García Binues entró al Ayuntamiento hace 12 años, se encontró una deuda de 68 millones de euros de deuda. Yo no quiero sorpresas, por eso voy a hacer una auditoría interna, para saber verdaderamente el presupuesto que tenemos para abordar este año que queda de presupuesto que ya está aprobado por este anterior equipo de gobierno que ahora mismo está en funciones. ¿Y en el caso de San Sebastián de los Reyes? Pues a ver, sabéis que nos hemos comprometido al llevar a cabo una limpieza de choque en los 100 primeros días de gobierno de todo San Sebastián de los Reyes, a manejar impuestos y como bien decía Rocío, el municipio necesita estar limpio por fuera, pero por supuesto que también por dentro. No sabemos lo que hay, no sabemos lo que nos han dejado, lo que nos van a dejar de aquí al 17 de junio y tener las cosas claras y tener claros y definidos los responsables de cada actuación es una prioridad para poder empezar a gobernar con ganas, pero sobre todo con tranquilidad. Rocío, me imagino que la seguridad, que ustedes ya lo hablaban en su programa, igual que en San Sebastián de los Reyes, yo creo que la limpieza, como bien nos decía Lucía, es lo principal, la seguridad me imagino que también son de las primeras cosas que ustedes se van a poner con ello. Tanto la limpieza como la seguridad van a ser los ejes que marquen nuestro programa electoral, como así lo hemos destacado en esta campaña de varios meses y por supuesto serán prioridades del gobierno, igual que también la relación con la Comunidad de Madrid. Yo siempre lo cuento, me llamó mucho la atención cuando tuve la suerte de que el alcalde de Almeida me acompañara a una cena con vecinos y nos trasladó que en estos cuatro años nadie se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para abordar cualquier cuestión, igual que con la Comunidad de Madrid. Bueno, pues nosotros tenemos pendiente de poner en marcha la Escuela Oficial de Idiomas, el SEMURA, nuestro servicio de ambulancias, y el Boulevard Madrid Norte, y por supuesto que las primeras medidas que tome también será una reunión, tanto con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y con el alcalde José Luis Martínez Almeida para abordar temas de Alcobendas. Precisamente, ¿cómo se siente con esos resultados a nivel regional? Nos está hablando de la presidenta, ¿cómo valora los resultados? Bueno, pues desde aquí quiero transmitir mi felicitación tanto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso como a nuestro alcalde José Luis Martínez Almeida por esa victoria aplastante. Yo creo que los vecinos de Madrid, los madrileños, quieren seguir gobernando en libertad, quieren seguir gobernando con alegría, como dice nuestra presidenta. Están cansados de tantas prohibiciones y les gusta el gobierno del Partido Popular, y así también lo han demostrado en muchos municipios que tenemos ya bastante mapa azul de la Comunidad de Madrid. Entonces, desde aquí trasladarles mi enhorabuena, ya lo hice personalmente, y desde luego aquí les tiendo la mano para que tanto Alcobendas como San Sebastián de los Reyes seguramente podamos trabajar juntos con las dos administraciones. Me imagino que Lucía, más o menos, una opinión parecida, ¿no? Pues la verdad es que los resultados de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid en San Sebastián de los Reyes han sido fantásticos. Eso demuestra que la obra, por ejemplo, de la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía, que tanto han demandado las izquierdas en San Sebastián de los Reyes y que ahora pudimos ver el miércoles pasado como al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se llevaba una inversión en la Torre 4 de más de 33 millones de euros y no andan ni las gracias, pues hombre, ahí se puede ver cuál es el compromiso de la Administración regional con San Sebastián de los Reyes. Eso, la propuesta de intercambiador modal en el entorno de la Infanta Sofía que quiere construir la Comunidad de Madrid, la apuesta por la educación pública de calidad que tenemos en ambos municipios y que la izquierda se empeña en siempre ensombrar y querer enfangar. Hay muchas cosas por hacer y una relación buena, una relación cordial, una relación que exista con la Administración regional es fundamental, porque juntos somos más fuertes. Yo veo que va a haber muchas acciones conjuntas o por lo menos abre mucho la puerta a eso, ¿no? Que San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, que yo creo que es algo que desde hace mucho tiempo se ha hablado, aunque nunca se ha llegado a concretar del todo, pero sí que ven posible que finalmente se sumen, ¿no? Y que se compartan. Si no es que al final yo creo que esto puede ser bueno a nivel económico, medioambiental y de muchas otras cuestiones, ¿no? Que podríamos tratar, pero por lo que veo va a ser así, va a ser una realidad, ¿no? A ver, tenemos algo que es fundamental, o sea, somos un único núcleo poblacional de cerca de 200, no, de más de 200.000 habitantes censados, hay muchísima gente, como bien decía Rocío, que vive en Sanse y trabaja en Alcobendas, o a la inversa. Por supuesto que cada uno vamos a tener nuestra autonomía, tenemos nuestra historia, tenemos nuestras tradiciones y tenemos nuestra esencia, pero si hay servicios que pueden mejorar por una colaboración entre los dos municipios, ¿por qué no llevarlos a cabo? Eso al final solamente puede redundar en un mayor bienestar para los vecinos y si puede redundar también en que se recorten gastos y se mejore la inversión, ¿por qué no vamos a hacerlo? Si es que al final la política es como la vida misma, se trata de dialogar y de hacer las mejores cosas para, pues en este caso, mi caso, para 90 y muchos mil vecinos de San Sebastián de los Ríos, en el caso de Rocío para 110.000 habitantes, sí. Por eso, o sea, es que estamos para eso, para tender puentes entre nosotros. Por último, me gustaría que me hicieran una valoración del adelanto electoral. ¿Qué les parece esta noticia que desde ayer nos tiene todos un poco pendientes? Bueno, pues después de una gran noche electoral que vivimos tanto Lucía como yo y toda la familia del Partido Popular, cuando yo me desperté con esa noticia, yo lo primero que pensé que era una broma, digo, no me lo puedo creer, lo típico que es una broma, no, no, es que han convocado elecciones, bueno, pues esto es algo muy serio, yo creo que está totalmente desesperada la izquierda, totalmente desesperado, de hecho, no ha pasado ni el trámite de ir al Consejo de Ministros, para contárselo a sus ministros, y desde luego nosotros aquí, el Partido Popular, sin descanso, porque ya mañana empieza el voto por correo, vamos a estar, como siempre lo hemos estado, apoyando a nuestro presidente Feijóo, desde luego es una desfachatez estas fechas, la gente está a la de vacaciones, no se respetan las vacaciones, claro, es que este presidente, como viene de vacaciones todo el año, pues claro, no respetan las vacaciones de los españoles, pero bueno, desde el Partido Popular, por supuesto, estaremos apoyándole, desde aquí de Alcohendas, y por supuesto que no tengo la menor duda de que en agosto tendremos un nuevo presidente de España, que todos los españoles se merecen, porque desde luego hay familias que están muy ahogadas, que no pueden más, y están pidiendo un cambio, igual que lo han pedido en muchos municipios de aquí de Madrid. El sanchismo se agota, y Pedro Sánchez no lo quería ver, y el baño de realidad, el arreón que le vino de realidad el domingo por la noche, le ha hecho ver que su proyecto está caduco, que Sánchez no es el Partido Socialista, es Sánchez, que se ha comido al Partido Socialista, y no quiere ni que se consoliden esas victorias, esas nuevas mayorías del Partido Popular, y quiere aprovechar un verano de España de 40 grados, si no más, para intentar mantenerse en el poder a toda costa, pero mi titular es ese, el sanchismo está totalmente caduco y agotado. Pues Lucia Fernández, Próxima Cablesa, de San Sebastián de los Reyes, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, y sobre todo agradecer a los más de 18.000 vecinos de San Sebastián de los Reyes, que depositaron nuestra papeleta en las urnas el pasado domingo, gracias de corazón, no vamos a defraudar ni a esos 18.000, ni al resto de vecinos de San Sebastián de los Reyes, puesto que vamos a gobernar para todos. Y futura alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, siempre que nos invitéis aquí estaremos, y como decía Lucía, yo también quiero dar las gracias a los 24.000 vecinos que han apoyado por el proyecto del Partido Popular, y desde luego nos vamos a fallar, ya tenemos muchísimas ganas de empezar a trabajar, y aquí estaremos siempre que nos lo pidáis. Muchísimas gracias a las dos, y nosotros aquí continuamos, no hay por hoy en Ser Madrid Norte.